En uno de los parajes más hermosos de la costa Cantábrica se encuentra Suances, una villa marinera convertida en un referente turístico de Cantabria, por sus playas, paisaje, gastronomía y oferta hostelera. El mirador de la Quinta del Amo nos regala una de las mejores vistas de la villa. Desde la prehistoria fue enclave de interés, existiendo algunas manifestaciones de arte rupestre, como la Cueva de las Brujas en la Ajerra o el Castro de Hinojedo. Fue el Portus Blendium de los romanos, punto final de la calzada romana que unía la meseta con la costa. Aquí desembarcaron las tropas aquitanas que lucharon en las guerras cántabras y también se embarcó el mineral extraído de las minas de Reocin y Mercadal. El faro y las murallas defensivas de El Torco vigilaban la entrada al puerto de Suances. Hoy esas antiguas defensas son sede de los cursos de verano de la Universidad de Cantabria y galería de arte con exposiciones y actos sociales. Punta el Dichoso o Roca Blanca, ahora es un parque con bonitas vistas, cuyos senderos los llevan a los acantilados. La playa salvaje de los locos está entre los acantilados. Para llegar hay que bajar una fuerte pendiente. En lo alto de la playa, donde se encuentra el Hotel El Castillo, antiguamente hubo un psiquiátrico y este arenal era el patio de paseos. Desde el mirador, junto a la estatua de los vientos, hay unas impresionantes vistas. Esta playa abierta con fuerte oleaje, de 500 metros de longitud, está declarada Reserva Natural del Sur. Con marea alta apenas hay arenal, y los acantilados hacen que a veces sea muy sombría. En las márgenes de la desembocadura de la ría San Martín, donde desemboca el río Saja, Los Cantos es un pequeño puerto pesquero y recreativo, al que se accede por el barrio de la Cuba, donde existen tres miradores con magníficas panorámicas de la desembocadura de la ría, el puerto, y las playas de la Riberuca y la Ribera. Por allí discurre un sendero entre vegetación y arbolado, conocido como el Atajo de la Fuente del Medio, que antiguamente era utilizado por las mujeres para llegar hasta el lavadero. La playa de la Ribera, al lado del puerto, es un pequeño arenal de aguas tranquilas en zona urbana, bañado por la ría San Martín. En un extremo se encuentra el monumento a las pescadoras. Cerca de allí hay un bonito mirador. Con marea alta, el espigón que protege la entrada al puerto se convierte en un lugar extremo para practicar el surf. La playa de la Concha, de un kilómetro de longitud, es la más popular y concurrida de Suances, y acoge numerosos torneos y campeonatos de vole y playa, balonmano, fútbol o rugby a lo largo del verano. Cuenta con todos los servicios necesarios en plena zona turística. El área de dunas es un espacio natural protegido y se han construido pasarelas de madera con miradores para el acceso a la playa. También hay una rampa que enlaza con el mirador para personas con movilidad reducida. La panorámica desde la playa es fantástica, con un amplio espectro. Arriba a la izquierda, el Hotel El Castillo, y a la derecha, la playa y dunas de Cuchía. En días despejados, se ve a lo lejos la playa de los caballos. Su paseo marítimo de un kilómetro y medio une la playa de la Concha con la de la Ribera y cuenta con varios restaurantes y tiendas en las inmediaciones. El centro de Suánces, en la parte alta, tiene una estructura arquitectónica moderna, pero queda en algunos lugares tradicionales como el antiguo Colegio San José de 1911, que desde 2001 es el Instituto de Enseñanza Secundaria Juan José Gómez Quintana. En el emplazamiento de la iglesia de Nuestra Señora de las Lindes existió una iglesia medieval de un monasterio abocado a Nuestra Señora de las Vides. El actual edificio, de principios del siglo XVII, tiene estructura de una sola nave dividida en cuatro tramos cubiertos por bóveda de yesería de medio cañón, con capillas laterales cubiertas por bóveda de crucería estrellada. La torre sustituyó a la antigua espadaña románica en el extremo occidental y su atalaya está coronada por una cúpula. En la fachada sur se sitúa el pórtico actualmente acristalado, con una portada de arco de medio punto abocinado con sencillas molduras. En la parte trasera está una de las boleras de la villa, tradicionales en Cantabria, siendo un deporte muy practicado en toda la región. La fiesta más popular y conocida es la de Nuestra Señora del Carmen, el 16 de julio, aunque la de mayor tradición es la de Nuestra Señora de las Lindes, el 15 de agosto, y también San Isidro Labrador, el 15 de mayo. En la plaza de Vilares está la casa ayuntamiento de finales del siglo XIX. Esta plaza, reformada en los últimos años, es lugar de encuentro de vecinos y visitantes, con un paseo arbolado al otro lado de la calle, junto a la muralla del siglo XVII, tras la cual están los jardines de Vilares, coca zona, salones y un restaurante. Suancés no es un pueblo pesquero al uso, tampoco posee un casco histórico de renombre, pero el tirón de sus playas salvajes, la belleza de su costa y su zona de fiestas en la parte baja del puerto y el paseo marítimo, lo hace en un lugar con gran reclamo turístico. ¡Gracias!